Y aquí estamos, señoras y señores, con nuestro primer invitado, el señor Oscar Ahumada. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a los boys! Que ha vencido frente a Belgrano este último fin de semana. Bueno, contento, me imagino, ¿no? Cuando uno gana, respira. Contento, tranquilo. Semana de paz, pero bueno. Bien. A darle. Ahora, mirá vos, ¿no? Un hombre que está identificado, obviamente, de toda la vida con River. Una semana de paz cuando se viene el Superclásico, por otro lado. Pero hoy lo miramos de afuera. Sí, el otro día estaba charlando con unos amigos de eso, ¿viste? Lo que me preguntaban, ya antes empezaba, una semana antes, una semana antes, se arranca el campeonato y ya te están diciendo, ganá la boca, ganá la boca. La semana antes ya es histeria total. Nada más con el condimento este tan particular de que River vuelve otra vez a primera. Tuvimos un año sin el Superclásico. Sí, exacto. Así que, y bueno, obviamente que, yo te decía, estás emparentado hoy en All Boys, pero la gente te tiene muy identificada con River, obviamente. Sí, digamos, y yo hice toda la inferior en River. No es que me fui a los 14 años, empecé con River, hice todas las inferiores, debuté, estuve 8 años, 9 años en primera. Entonces, he estado bastante en River. Me he criado ahí. Bueno, y ahora en All Boys, ¿es lo que esperabas cuando llegaste? Vos estuviste en México y en Rusia. Venís a la Argentina, te contrato All Boys. Venías con algún preconcepto, venías con una idea determinada o venías a ver qué onda el club, porque no lo conocías. No, la verdad que venía, sí, desconocía, pero un poco por fa, como más o menos me contaban un poco de las cosas del club, cómo era. Y la verdad que nada, que es lo que esperaba, un club donde estoy contento, estoy tranquilo. Estás bien. Sí, sí, es un club más familiero también, es lindo, la verdad que hay un grupo que es muy bueno, muy buenos compañeros, joden, buena onda, la verdad que no hay ninguno que se lleve mal, entonces eso suma un montón. Y está el Ferguson también argentino. Está el Ferguson argentino. Y está bien, el técnico está firme. Sí, sí. ¿Eso por qué sucede? Por ahí en un equipo más grande hay mayor presión que por ahí en un equipo donde estás jugando hay menos presión. ¿A qué se debe? ¿Lo del técnico? No, de estar bien, de estar en buena onda, que todo sea familiar, que todo sea más. Y en cuanto a los jugadores también es un grupo que viene, muchos chicos vienen de hace rato, y si no se han ido y han vuelto, como ha pasado con Grana, con Ferrari, pero es un grupo que viene de hace rato trabajando juntos, cambiazo, Sánchez, hay un montón de jugadores que están hace rato, entonces cambia uno u otro y te integrás y te integrás bien. Pero eso que te preguntaba, Mex, ¿hay menos presión que en River, por ejemplo? O está la misma presión porque tampoco, o el Boy tiene que sumar puntos porque no quiere estar peligrando en el promedio. Las presiones, qué sé yo, va como se las tome uno también, para mí las presiones en River, en el Boy, en todos lados, cada uno con lo que tenga que lograr, pero lo están en todos lados porque viene al Boy, porque sea un club más chico o de no tanta historia, uno se va a relajar o no, claro, al contrario. Aparte un club que, encima, peor, porque viene un club que pasó de la B al Nacional B, de la B a Primera, ya hace dos años están Primera y se mantiene. Entonces, imaginate que vos venís y llegas a pasar algo y empezás a bajar de ese nivel y te sentís mal. Y te sorprendió algunas cosas de las instalaciones y siempre la gente de la B me dice de sí, que es la única cancha en donde se puede saltar de la tribuna, de la platea al campo y no hay nada. Porque no hay reja, no hay nada y se porsan bien. Sí, 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 perfecto. Impresionante. Por eso te digo, aparte ya tenés una nena chiquita que va a la cancha allá y va chocha, viste, que antes por ahí no me pasaba, entonces hoy hay más familia que puede ir y disfrutar de eso, que mi nena tiene casi dos años y está en la cancha y está con la remerita. No hay barra brava. Hay hinchada, hay hinchada, está la barra como en todos lados, pero es un más chico también, entonces es un grupo más tranquilo, más unido. Están encadenados. No, no, no. No digo. Tiene cuando salta, lo electrocuta a la silla. ¿Cómo viviste el descenso de River? ¿Te pareció algo increíble? ¿Necesitabas verlo? ¿Estabas afuera? Sí, no, justo estaba acá de vacaciones. Ah, de vacaciones. Pero sí, sí, hasta que no. Es más, descendió y recién cuando vuelve a jugar en la vez, cuando te das cuenta, sí, sí, pasó. Está. Parece una mentira. Viste, claro, voy a decir, todo, lo van a ayudar o con lo que vale River. No se puede ir a la vez por todo lo que mueve River y lo que es River. Pero bueno, pasó. Pasó, increíblemente. Y esta vuelta, ¿lo ves bien al equipo? ¿Lo ves sólido? Almerida, bueno, ¿tenés relación con Matías? Sí, con Matías, sí, muy buena. Bueno, aparte, no lo tuve como técnico, obviamente, pero lo tuve como compañero y es un muy buen compañero, un tipo frontal, al menos en lo personal conmigo siempre ha sido así. Y sí, lo veo bien, ¿viste? El fútbol, hoy en día el fútbol es muy parejo. Y a veces las cosas, River ganó dos partidos seguidos, hizo siete goles en dos partidos, ¿viste? Y era el Manchester y después pierde y es muy difícil manejar esas cosas de los dos lados. Ni una cosa ni la otra, ¿viste? Y está volviendo y se está rando bien. ¿En algún caso tuviste oportunidad de regresar o no se dio? Vos estabas ahora en Rusia y apareció el Old Boys. ¿En algún momento apareció la posibilidad de volver a River o no se dio? No, aparte de con River, digamos, yo todavía no he cerrado lo económico. Yo me fui a River, nunca más tuve respuesta del club. Pasó un tiempo, entonces obviamente que no. Muy difícil regresar en esa situación. Sí, 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 digamos. Si bien he tenido buenas relaciones con los dirigentes, siempre hemos tratado de hablar las cosas. Por eso yo no lo había inhibido ni nada a River. Creo que tenía que resolver una situación para que pasara otra. Una es, y dos, que la verdad que también buscaba un perfil más, como estoy en el Old Boys, un poco de disfrutar un poco de familia, la nena, de que vaya la nena a la cancha, que la verdad que es muy lindo. ¿Y cómo la pasaste en Rusia? ¿Alguna anécdota? ¿Aprendiste a tomar vodka como un hombre? No, ¿qué es eso? No sé si es compatible. ¿Te obligan los compañeros? Porque algunos vienen con la baranda. Toman mucho, pero toman cerveza. O sea, el ruso ruso, sí, porque aparte es un frío de cagarse que tenés que tomar algo. Claro, entonces. Pero si no, cuando vos salís a tomar algo, es birra. Lo que pasa que, bueno, traés una cerveza y te traen la cerveza así en uno de los vasos y ellos agarran y le dan y... Te incentiva. ¿Fría, fría cerveza? Sí, como si nada. Sí, sí, fría. 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 Y la parte, ¿cómo hacías con el frío? Congelamiento de pies, terrible. De todo. Había, estaba bueno una de las cositas que te daban que se ponían la punta, se rompían y te mantenían los dedos calientes. Ajá. Y yo me ponía esa, me llevaba a otra escondida para ponérmela cuando paraba un poquito. ¿Qué es? Ponías una en la boca. No, 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 no sé de lo que era. Pero te adecuás, te adecuás. Yo creo que con todo más a mi familia que a mí, porque yo dentro de todo voy con mis compañeros, estoy un rato, pero ellos están muy en metáñanos. Me permite ir un poco a sus comienzos, a sus inicios, su nombre de Zárate. ¿Usted vio construir el puente o nació antes o después? No, después. Es un chico, jo. No, perdón, quiero saber eso, es un dato importante porque creo que el puente es algo significativo de la ciudad de Zárate. ¿Usted sabe por qué le pusieron un brazo largo? No sé. Perfecto. ¿Usted? Tengo entendido... No, no, cuando... Estoy esperando a otra persona de Zárate para ponérmela. Alguno de Zárate, cada uno de Zárate escribe acá, le pregunto lo mismo y no me pueden contestar. Bien. Bien, gracias por la información. Por ahí uno de Zárate tenía... Eso es lo que dice, la leyenda es que... Manón le decía. Tenía uno más largo que lo... Era Quincón. Se quedaba abajo. Claro, y por eso podían ser más alto. Gorila Gómez. No necesitaba ni andamio. Mirá lo que tenía. ¿Qué andamio? El tipo hacía así. Hacía todo así, atornillado. Qué laburo. Le dio una balsa, una balsa abajo y... Le quedó el brazo. Un fenómeno. Mucha fuerza, perfecto. Bien, tengo entendido que jugaba a la pelota en su casa y tenía una vecina que se quedó con 60 pelotas suyas. Bien. La casa de deporte. La, la, la... ¿Qué pasa? No, no, no... La vieja viola. Perdón. La vieja viola le decíamos. Sí, así se quedaba, se caía la pelota y... No te la devolvía. No la devolvía. No, no la devolvía. Estaba rota de que le rompan con la pelota. No sé. Era renegada. Mala onda. Sí, sí, sí. Y le saltábamos el tapear, imagínate. Ah, ah. Y claro. ¿No tenía perro o algo que...? No, tenía unos capt... Imagínate, tenía cactus en la casa. Pero en serio, estaban todos puestos contra el tapear porque como nosotros saltábamos... Un asesino. Nos habíamos puesto todo... Y yo lo cortaba de cosas y pasaba. Pero no, 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 no tenía perro, no tenía nada y no, era una señal. No, no devolvía la pelota. ¿Veo que le tocabas el timbre todo? No, saltaba en la pared. La primera vez se le golpeé y después no me la daba más. ¿Tiraba mucho al lado? Y se iba. Claro, estaba cansada la señora, que le caiga la pelota. Pero si yo de última pasaba también, me pasaba, la agarraba y me iba. Pero en la casa de ella. Tengo entendido que se quedó con 60 pelotas, según dice su señora madre. ¿60 pelotas? ¿60 pelotas? ¿Y alguna de un? Las vendía, para mí que las vendía. Sí. Aparecían, en serio, aparecían, tenían tanques de agua y no sé qué otra cosa y aparecían, cada vez que hicieron la pelota aparecían como cubiertas de yeso de adorno en algún lado. Te lo juro. Las hacían... No sé. A lo mejor nos está viendo y le mandamos un beso a la vieja. La se encesaba la pelota. ¿Qué van a hacer? Era artesana. Menos mal que no se cayó una criatura o algo. Este mismo niño, niño, se encesaba. Tenía muchos duendes. Todos duendes. Había duendes. Revise que había allí un sobrino. Con los sujitos, allí era allí los duendes. Estaban adentro, estaban vivos. Qué locura, era una casa de terror. Interesante. Bien, esto, tengo entendido que todo esto es porque de pequeño era hiperquinético o un chico inquieto, digamos, para ser elegante, pero cuando llegó la computadora, ahí se tranquilizó. Hasta ese momento creo que destruyó todo Zárate. Y bastante. Con la computadora también, porque me la agarraba bastante con la... ¿Pero qué cosas, qué tipo de cosas hacía en la escuela? ¿Qué cosas hacía que molestaba constantemente? No, normal, inquieto, qué sé yo. Normal, no sé si para todos son normales. No sé a qué está yendo, porque no sé a qué está... No, no, que cuente, que cuente, ¿qué hacía? No, no... Alguna travesura. ¿Lo expulsaron alguna vez en el colegio? No, digo, para que su madre, acá, diga justamente que lo tranquilizó la computadora, la Family Game. Ah, porque seguro que se portaba el punto, como un chico, como un motor, se quedaba quieto. Qué sé yo, me querían poner en penitencia y, viste cómo son las casas más de los pueblos, me subí al techo, por el trapeado me subí al techo o algo, y siempre están separadas por un pasillo que era así. Y me saltaba al otro techo, al otro techo y me bajaba por el del otro vecino y me iba... Era el Hombro Araña, el famoso Hombro Araña de Zárate. No quería estar encerrado. Era como hijo de una porquería. ¡No! ¿Qué está diciendo? No, 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 no. Yo quiero saber por qué dijo pueblo. Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Zárate? Ahora ya es 170, 160 mil habitantes. ¿Cómo cambió con el tema de la fama? Oscar Obamá, antes la etapa sotera. Estamos hablando de la etapa sotera. nada por los techos como se modificó la relación sobre todo en el boliche que es un lugar este interesante para el hombre de chile no pero me pasa que el señor te pone incómodo siempre pregunto lo mismo perdón a su mujer la conoció antes o después de los 14 años palabra tachada tachada estoy de novio de los 14 vamos a los 12 tengo la suerte de la mayoría de mis amigos de grupo que tengo que saber de todos son todos amigos de la primaria y la secundaria entonces cuando voy a zárate está digamos hay toda una camada nueva que viene pero el resto que conocemos sigue siendo todo igual era con los hinchas de boca la relación no había no pasaba nada al contrario después de las cosas que dijeron mucho claro así que no 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 pasaba nada pero nunca pasó tampoco nada raro gracias a dios por suerte ni con river ni con boca nada y a los 14 años llegas a river a los 14 y cómo fue que te fueron a ver te recomendaría un torneo amistad bueno me llevo la filial de zárate en realidad este se hacía un torneo amistad en zárate que iban a jugar argentinos juniors river san lorenzo y bueno primero había tenido la posibilidad argentinos después a san lorenzo pero cuando vino river bueno mi papá fanático de river y aparte era un club que estaba en la entrada de capital me daba la pensión y todo y por medio de la filial y un amigo de mi papá que siempre lo negro rogelio que siempre me ha llevado y bueno me traían me hacían entrenar el primer año iba y volvía viste venía 12 por semana matador sí 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 pero bueno estaba terminando la secundaria terminando secundaria no o sea estaba el segundo año allá y no la podía dejar mi hija me mataba y bueno el primer año fui vine todo el año y a fin de ese mismo año me convocan para su 17 y y después estudiaste en el colegio arriba en el colegio arriba es cierto que lo que más odia es la polenta después de esa experiencia de la pensión si no puede la comida la pinchaba así pero no le ponían un poco de salsa nada creo que la hacía a su vecina perfecto tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a seguir adentrándonos en la vida del señor ahumada hay una pregunta gancho tiene que ser fuerte es fuerte es muy fuerte y me arregüenza si quiere no lo digo el día que conoce a su suegro miren como se mire la cara lo conoce a su suegro o sea de qué manera le pegó una trompada el día que iba exactamente se pelearon en la calle música muñoz música vamos vamos bueno estamos con el señor oscar ahumada y había una pregunta gancho que tiene que ver con el día que conoce a su suegro La trepió La quiero tu hija ahora que es verdad a ver si es verdad pero no ¿No fue así? No no, no pasa que empiezo como un rock ¿Qué? estaba... paso por la puerta a la casa de mi novio me se ponen en el colegio con el colegio pero bueno pero cuente loco cuente todo un loco con el auto porque el loco era el viste y paso un loco con el auto y me puteó me dijo de todo, vos estás re loco corriendo a carrera con el auto y me dice de todo, y yo estaba parado en la puerta de la casa de mi novia y lo reputeo y me dice, bueno bajate y me fui a la vuelta y nos empezamos a pelear y bueno sale el papá de mi señora sale el hermano, a la vuelta viven los parientes un quilombo el barrio y el papá lo separa el chico y el hermano me separa a mi pero no va que cuando el padre lo corre al pie, yo estaba tirándose la mano de película, de novela y tendría 15 años si, buena derecha todavía no hubiera llegado la compu a la casa no, tranquilo corte no, no, se quedó sentadito y ahí quedamos bueno si, llevaste la amiga también, toma el plato pero ese fue ese fue un fin de semana al otro fin de semana mi señora, no sé por qué esa delirante hacía teatro perdón, eh tiene razón pero por ahí no tenía tus condiciones y bueno y no sé qué uno lo había lo había encarado en el teatro qué sé yo y también me había vuelto loco y lo encrocé en el boliche y me trompé otra vez con el coche me gusta que dialogás me gusta que dialogás no, no, pero chico ya está y al otro día va este pibe con la remera con su hambre qué sé yo a la casa de mi suegro y yo todavía a mí me había pasado el fin de semana anterior lo de esa pelea y después todavía no había hablado más con mi suegro no quería ni cruzarlo pero no quería ni cruzarlo no quería ni saber ni ir a la casa y me acuerdo que me llama por teléfono y me llama para que vas a llamar a la casa y digo a la puta madre te quería entrenar pupilo de box claro, dije bueno, ojalá bueno, y me llama y cuando estamos ahí sentados y todo me empieza a preguntar y me dice vos sos del pelearte mucho me gusta la noche me empezó a pegar una cola helada no lo vas a pegar a mi hija, por favor no, no, pero no de ahí en más pero ya estabas en los superiores de River vos en ese momento ya jugabas en River si dijiste mire, yo tengo yo soy deportista fue una reacción pero digamos es difícil convivir con usted digo en todo sentido por su mujer y todo porque es un hombre difícil vamos a hablar claramente siempre olvida todo todo el tiempo olvida todo es un irresponsable ¿cómo irresponsable? irresponsable no me olvido algunas cosas voy a dar un dato solamente preciso un dato y me gustaría que de este ejemplo salgan otros ejemplos más y que de la cara de verdad el día que se casó se casaba a las 7 de la tarde ¿fue? no, fue con un amigo que tengo acá el nombre ¿puedo dar las iniciales? sí, las iniciales está bien Javier Sartore me dice acompáñame al shopping se le compró un cinturón le faltaba un cinturón a las 5 y media se pusieron a comer una miranesa mamá frita en el shopping la mujer desesperada llanto, partido una patada del hígado ¿es cierto o no es cierto? sí por los nervios era ¿qué nervios? no, no, fuimos a comer una miranesa empezamos a tomar una cerveza no, 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 no mirá que me ex... justo un horita antes de casa a mí me se pusieron a hacer amigos de toda la vida ¿qué es? ¿qué es? ¿te vas a casar? ¿quién es? tomate otra ahora en estos 10 minutos me caso prepará acá hay un sindicado de surtisberea que Guileppi cortó que el tipo se casó y cuando iban todas las pitas el tipo se las tomó a un bar se fue a un bar con Guileppi recién casado no estaba convencido usted es una mujer porque todo el tiempo recuerda esas cosas no, 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 no yo soy una mujer soy una mujer que tiene código lo estás aquí brillando pero también aparte me estás recordando todas esas cosas claro vos sos un botón de que lado está Parocki siempre estoy del lado la idea es humillar al invitado siempre no no, la idea es halagar al invitado pero perdón llegaste a tiempo y estás felizmente casado ya está dejalo tranquilo un poco así igual un poco fuerte la milanesa para bailar el vals y todo con la cerveza y todo un hombre que en plena cancha se sintió mal estuvo devolviendo la naturaleza dejó todo en la cancha y seguí ¿eso qué partido fue? River con quién? no me acuerdo ¿qué pasó de ese día? ¿tuviste un malestar? sí tomé no, no tomé una limonaca me tomé una vira antes de cada partido había tomado una hacía mucho calor venía de una lesión hacía rato no jugaba un vodka y bueno viste cuando parás desesperado tomé dos jugos de limón fuerte y salí corrí de paso y a la tienda claro por el paso perfecto pero bueno pero después seguimos bien no, no, no qué lindo qué lindo es un malestar lindo recuerdo lindo recuerdo vos lo querías humillar y tenés pobrecito no, no está bien pero es así ¿en qué cosas más se olvida? tiene problemas inconvenientes sabe dónde deja el auto las llaves no ¿en la concentración? ¿en la concentración? ¿en los nuestros? no, no voy con el auto no vas pero no te olvidás nada el soncillo de cábala ¿alguna cosita? las cosas de los baños las dejo en todos los hoteles perfecto y eso que miro eso es lo que me da bronca me da pero hago así no, no, no no me doy nada no me doy nada no me doy nada no, no, no los hombres no miran tienen las cosas adelante depende de qué depende de qué a vos te miramos 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 está bien te perdono por eso mira bien, bien menos mal que lo perdonaste bueno, antes de ir a jugar porque tenemos que ir a jugar ahí queremos ver cómo está el tema de jugador esto es jugador versus jugador porque Chatrux sigue siendo sí, pero él pateaba tiro libre y yo me ponía me ponía en la barrera estás exagerando perdón él pateaba tiro libre es la primera noticia que tengo él tampoco sabía no pasaron la victoria no tiene mucho el señor Chatrux más que yo no, no, no no es el Pippi Romagnoli es Chatrux no, no importa no importa me banca no, pero perdón una breve referencia porque recién lo decías antes cuando hablábamos de Zárate y qué sé yo de lo de Boca y demás que aquella frase del silencio y qué sé yo una cuestión de estar caliente en el momento una cosa que te salió lo venías pensando ¿cómo fue? no, no no, calentura nomás en el momento fue después del partido eso fue con San Lorenzo claro después del partido del maíz no, fue después con gimnasia creo que fue el maíz pañal que nos tiraron esas cosas y que y molesto salieron a decir un montón de cosas de los jugadores y bueno fue el momento de calentura obviamente tipo sanguíneo y normal también viste la reacción estuvo claro después te querés morir pero ya estaba ya estaba ahí me pasa que la gente fue dura también con los jugadores demasiado a veces complicado pero bueno ya está hay que tratar de ser comprensivo de las dos partes los jugadores muchas veces se bancan cosas que son durísimas de parte del hincha y después el hincha con una reacción así por ahí intempestiva de calentura tiene que entender que fue eso que fue una reacción más que eso imagínate si lo pensara no lo haría aparte siendo hincha claro mi viejo fanático todo hasta mi viejo me decía ¿qué dijiste? ya está ya pasó bueno ahora sí nos vamos a parar y vamos a ir a jugar pero si no nos caigo más vamos dale atención no sé si trajo algo trajo remera trajo algo no me avisaron tarde perfecto yo voy a la casa a buscar siempre es culpa de pecho siempre es culpa de pecho bueno ahí está para 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 tres tiros cada uno va perfecto no pudo practicar ahumada lo quiero reconocer no mira lo que dice no nervísimo y chatrú practica todos los días pero es como si no lo hiciera atención vamos ahumada es como un pique no hagan lo que dice yo la primera vez que tiene contacto con la pelota se va afuera bien parecía más fácil chatrúqui bien y practica antes no fue el caso de él ahí mejoré ahí mejoré segundo tiro para ahumada dale la cinta qué le dice el técnico se cree que le dice que le pega el tablero a ver no hace falta no pasa no pasa muy bien ahumada el técnico el técnico le habló y la metió tercer tiro para chatrú si mete gana si te decían lo mejor cuanta presión para el jugador del boys ganó y se puede entregarse una miseta bueno esas cosas pasan gracias por haber venido fuerte el aplauso para el hombre del boys aparte con lo que pega por ahí me bajaba a ti no no